El Castillo Encantado El Castillo Encantado La segunda parada es el Invernadero Mágico del Castillo, un lugar habitado por hadas y duendes. El Castillo Encantado La tercera sala es el Laboratorio, donde la científica María de Guevara lleva a cabo terroríficos experimentos. El Castillo Encantado El Castillo Encantado Continuamos la visita en el Gabinete de las Curiosidades, que custodia objetos mágicos de cada rincón del planeta. El Castillo Encantado El Castillo Encantado El Castillo Encantado El Castillo Encantado La quinta sala es el salón de la criptozoología, en el que se muestran las criaturas más increíbles. La quinta sala es el salón de la criptozoología, en el que se muestran las criaturas más increíbles. La quinta sala es el salón de la criptozoología, en el que se muestran las criptozoología, en el que se muestran las criptozoología. Y al fin llega el momento de adentrarnos en la torre del homenaje para conocer las estancias de la familia Robles y Guevara. Pero, ¿conseguiremos salir? La quinta sala es el salón de la criptozoología, en el que se muestran las criptozoología, en el que se muestran las criptozoología. La quinta sala es el salón de la criptozoología, en el que se muestran las criptozoología, en el que se muestran las criptozoología, en el que se muestran las criptozoología. La quinta sala es el salón de la criptozoología, en el que se muestran las criptozoología, en el que se muestran las criptozoología, en el que se muestran las criptozoología. Si encontráis el pasadizo y sobrevivís a la sala de los muñecos, llegaréis de nuevo al patio de armas, que no se os olvide visitar el resto de exposiciones e intentar sacar de la roca la espada Excalibur. La quinta sala es el salón de la criptozoología, en el que se muestran las criptozoología, en el que se muestran las criptozoología, en el que se muestran las criptozoología. La quinta sala es el salón de la criptozoología, en el que se muestran las criptozoología, en el que se muestran las criptozoología, en el que se muestran las criptozoología. Y hasta aquí nuestra visita al castillo encantado de Trigueros del Valle. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis compartirlo y suscribiros al canal. Hasta la siguiente aventura.